Internacionales, los asesores del gobierno español abogan por aplazar el regreso a las aulas a septiembre. Los expertos defienden un retorno escalonado y con cautela según la situación de la pandemia y su evolución en ese momento. Trump presenta un plan para reanudar la actividad en Estados Unidos a mediados de junio. El presidente propone tres fases de 14 días cada una, una vuelta a la normalidad que, por lo que se conoce, será una decisión de cada estado. Chile entregará un carnet a pacientes recuperados del COVID-19. Chile debutará el próximo lunes 20 de abril con el llamado carnet COVID-19, documento que permitirá que las personas que tuvieron la enfermedad sean identificadas y así queden liberadas de todo tipo de cuarentena o restricción.